Vamos rápido que vamos a llegar tarde Tranquila, si nadie nos va a ver Toshio, eso está prohibido, el profesor te va a castigar Ya, pero el profesor no me va a castigar porque no se está dando cuenta Stacey, ¿qué haces? ¿Por qué sales de la aula? Marco, suéltame, ya está un video de obra, además nadie me va a ver Stacey, ¿qué haces?